Purchase tus tracks hoy Ya no se basen cuentos Que la vida es peligrosa Que la soledad será su prosa Pase miles de noches estando encerrado Preguntando que él había cagado O es que de verdad es que yo era tan malo Sabrás de lo que hablo cuando ya no esté mamá Para sanarte el llanto Con el tiempo aprendes a no confiar Menos en supuestos amigos que te apoyalarán Solo por tener tu lugar Verás mentiras que parecerán verdades Le perderás el gusto a los días Todos serán iguales Cumpleaños dejaron de ser tan especiales Y ahora cada fin de semana Salgo a buscar alcohol para así sanarme No sé si este sea el sentido de la vida O simplemente soy otro cobarde que se le esquiva Pero quién no quisiera escapar De un mundo lleno de gente que tan solo te sabe lastimar Perdí la fe dentro de la gente Ver lo que unos hacen es realmente deprimente Me puedo enterrarme el frío que hasta de esa sombra desconfío Y cómo voy a confiar en ella Si cuando cae la noche Ella siempre me deja Arallas dejen su telaraya en mi cabeza Soy preso de la cerveza Que me libera de mi tristeza Solo así lo disimulo Veo un mundo completamente oscuro Donde plana era un futuro Se siente muy duro El suelo se convirtió en lava Y sus pitadas son marcas Y ahora quién me salva Porque fallé por la persona que me amaba Tantas veces quise suicidarme en medio de gripa Quiero abalanzarme en el recuerdo que me ataca Cada que me duermo recuerdo de la niñez Quedó en todo mi sueño de llegar a la adultez Me falta madurez a veces y a veces siento que Dios Ya no me escucha por más que le rece Probé traición, desamor Cuando no sabía ni que era el dolor Amargo sabor de melancolía Que venía a mí todos los días Cuando recuerdo lo bien que me veía Cuando sonreía Perdí mucha gente sin saber que era la muerte Más claramente fue mi padre Y la herida abierta que quedó Cuando se fue mi madre Cuando se fue mi padre Son cicatrices Recuerdos de batallas Que peleaba en esos días grises Son cicatrices de momentos Cuando no dije lo que siempre quise Son cicatrices Recuerdos de batallas Que peleaba en esos días grises Cicatrices de momentos Cuando no dije lo que siempre quise Que peleaba en esos días grises Son cicatrices de momentos Cicatrices de momentos